Hola a todos, mi nombre es Miguel Ordóñez y soy ingeniero en Siemens, Ecuador. Si son nuevos en el canal, por favor, suscríbanse. El día de hoy les voy a enseñar cómo simular una HMI o una pantalla táctil en TIA Portal versión 18. Hasta el video anterior nos habíamos quedado aquí, que básicamente era un funcionamiento tanto en manual como en automático de nuestro sistema de bombeo por nivel alto o nivel bajo. Perfecto. Ahora vamos a añadir un nuevo dispositivo, que es la pantalla HMI o el panel táctil, que es donde vamos a tener una representación gráfica de nuestro proceso. Entonces nos vamos a el árbol del proyecto, allí escogemos la opción Agregar un nuevo dispositivo. Cuando me pido agregar un nuevo dispositivo, se me abre toda la familia de controladores, drives, unidades de PC y pantallas que tengo yo agregadas. Entonces escojo las pantallas HMI. Dentro de las pantallas HMI, escogeré la básica y yo me he decidido por la de 7 pulgadas, ya que no es ni tan grande ni tan pequeña. Escogemos la unidad de 7 pulgadas. Eso suele demorarse un poco, pero es normal. Acá escogeremos el segundo modelo, ya que trataré de trabajar con algo moderno. Y se agrega. Cuando se agrega una pantalla en un proyecto en el cual ya tenemos un PLC, se nos muestra un asistente en el cual va a tratar de guiarnos en la configuración de nuestra pantalla. Como es, por ejemplo, la creación de conexiones, ya que la pantalla para poder trabajar con variables necesita ser conectada hacia algún PLC existente. Ya verán en el momento que se abra, ahora, que lo primero que me pide es una conexión. Vamos a ver que tenemos diferentes pasos. Conexiones de PLC, pantallas, alarmas, la disposición de los elementos dentro de la pantalla y botones. Entonces, en las conexiones del PLC, yo puedo elegir qué PLC voy a utilizar. Dentro de mi árbol del proyecto, que se encuentra del lado izquierdo, solo tengo un PLC. Entonces, lo selecciono y le doy al visto. Una vez que se ha seleccionado el PLC, se crea la conexión cuando ya se va a determinar la ejecución del asistente. El siguiente paso será el formato que tendrá mi pantalla. Vean que yo puedo quitar o hacer que aparezca el encabezado. En el encabezado puedo, por ejemplo, quitar o dejar la fecha. Y puedo hacer que aparezca o desaparezca el logo. El logo, por cierto, no tiene que ser necesariamente el de Siemens. Si ustedes tienen el logo de su cliente o de su negocio, pueden colocarlo a través del navegador. Ustedes lo agregarán en su computadora y lo encontrarán para colocarlo. Muy bien. Continuamos. Ahora me pide con respecto a las alarmas. Las alarmas es un tema que veremos más adelante, las cuales pueden ser de diferentes tipos. Y lo que me indica aquí es que si yo les doy en aceptar, que estas alarmas, en el momento que se activen, vayan y logren invadir mi pantalla, mi la bloquee. Como les dije, es un tema que veremos más adelante. Por tanto, ahora no lo vamos a tratar. Y para que no molesten en la pantalla que estamos trabajando en este momento, voy a quitar estos vistos para poder tener una visión despejada. El siguiente paso será las pantallas. Ya que existen múltiples pantallas entre las cuales yo me podría desplazar, sobre todo cuando tenemos un proceso en el cual tenemos, no sé, por un lado las recetas, por otro lado tenemos las curvas de tendencia, etc. Sin embargo, en este momento, como es una simulación básica, vamos a dejar únicamente la pantalla inicial. Noten cómo yo podría crear nuevas pantallas, pero no las voy a necesitar. Entonces voy a borrar las otras pantallas. Finalmente, las pantallas del sistema. Aquí puedo agregar nuevas pantallas, como es información de proyecto, administración de usuarios, pero de nuevo, repito, esta es una simulación básica. Por tanto, vamos a dejar de lado todas esas funciones. Por último, tenemos la opción de los botones. Los botones, si se dan cuenta, yo los puedo ir agregando en la parte inferior para que de esa manera tengan accesos rápidos en la pantalla HMI. Esta opción de Log On, por ejemplo, será para ingresar a los distintos usuarios que yo habré creado. Esta es una simulación básica, por lo cual no toparemos el tema de usuarios. Sin embargo, sería útil luego poder utilizarlo. Entonces, por ahora, inclusive, voy a dejar el botón para a posterior, cuando utilicemos esta misma simulación en una pantalla para trabajar el tema de usuarios, podamos revisar. Perfecto. Entonces, habremos terminado. Una vez que terminamos de crear esta configuración, va a la pantalla a agregarse en el árbol del proyecto. Así como hay una carpeta que corresponde al PLC, se va a crear una nueva carpeta que va a corresponder al HMI. Bien. Recordemos, además, aquí está la pantalla. Bueno, recordemos, además, que nosotros tenemos corriendo nuestra simulación de PLC. ¿Ok? Es importante recordar eso. Nuestro PLC está ejecutándose. Por tanto, nuestra pantalla, al momento de ejecutarse también, tendrá una conexión directa hacia un proceso que ya se encuentra ejecutado. Vamos a la pantalla. Quitaremos este mensaje, que en realidad no nos es útil. Y ahora vamos a hacer una representación gráfica de lo que tenemos hasta el momento. Para poder agregar un tanque, iremos hacia la opción de gráficos. Les recomiendo ocultar estas otras pestañas de tal manera de poder tener más visión. En gráficos, yo les recomiendo ir de esta manera navegando. Nos vamos hacia la carpeta de gráficos de un INCC. Nos vamos hacia equipamiento. En equipamiento buscamos automatización. Y en automatización buscamos tanques. Perdón, me fui muy abajo. Acá está, tanques. En la parte inferior me aparecen los distintos tanques que tenemos para usar. En lo personal, voy a utilizar, no lo sé, vamos a ver qué tanque me parece simpático para utilizar. Quisiera uno tipo tolva para poder tener la caída del material. Y voy a utilizar este de aquí, tipo tolva. Muy bien. Ahora, necesitamos representar los sensores de nivel alto y de nivel bajo. Bien. Para los sensores de nivel alto y nivel bajo, voy a también graficarlo de manera agradable a la vista. Es por esto que en las mismas carpetas voy a buscar ahora sensores. Y en sensores voy a utilizar estos de color gris. Bien. Si se dan cuenta, están un poco grandes. Por tanto, voy a reducir su tamaño. Perfecto. Y listo. Ya se ve más decente. Ahora voy a coger y decirles algo. que este sensor, yo entre sus propiedades no puedo cambiarle el color como tal del sensor. El sensor es gris. Si se dan cuenta que hay otros sensores de color verde. Si yo quisiera hacer el juego entre encendido y apagado con este sensor únicamente, tendría que hacer probablemente a través de la visibilidad. Pero no deseo topar ese tema en este momento. Quiero hacerlo de manera más sencilla. ¿Ya? Entonces, yo pienso hacerlo a través de otra figura. Si bien ya tenemos el sensor como tal, ahora vamos a agregar un objeto básico que será una circunferencia. Esa circunferencia será la que me indique el estado del sensor. Voy a colocársela aproximadamente allí. Que esté más o menos cerca del sensor. Muy bien. De esa manera yo podría saber si el sensor está encendido o apagado. Inclusive, pongámoslo acá, que creo que se va a ver mejor. Ahí voy a poder saber si el sensor está encendido o apagado. voy a copiar esta configuración y la voy a pegar más acá abajo. ¿Ok? Que vendrían a ser básicamente el sensor de nivel alto y el sensor de nivel bajo. Como les dije, el sensor no lo voy a poder hacer cambiar de color, pero sí voy a poder hacer cambiar de color el objeto básico que es la circunferencia. Vamos a sus propiedades y en propiedades nos vamos a animación. En animación vamos a agregar una animación de apariencia. Al momento de agregar la animación de apariencia tengo que indicar con qué variable va a estar enlazada. Doy clic en los tres puntos y me va a salir todas las carpetas de variables que existen. Tengo que ir a las variables del PLC en este caso serían las entradas tendría que ser esta la entrada sensor de nivel alto. De esa manera se crea inmediatamente un enlace de variable que se asocia a una variable en el HMI que está direccionada a la variable del PLC. Ya tengo el sensor de nivel alto ahora tengo que agregar acá que para cuando esa variable tiene un valor de cero simplemente se mantenga el color gris mientras que cuando tenga el valor de uno cambie a color verde claro para indicar que está encendido. Perfecto ahora realizo lo mismo con esta segunda circunferencia en esta circunferencia agregaré una animación de apariencia pero ahora la variable con la cual voy a enlazarlo deberá ser sensor de nivel bajo así mismo cuando está en cero se mantiene gris mientras que cuando está en uno es decir encendido deberá hacer de color verde de esa manera ya tenemos programadas el comportamiento de los sensores ahora faltará la bomba de igual manera nos vamos a bombas en bombas escogeremos alguna que no agrade su figura en lo personal me agradó esta bien coloco la bomba reduzco su tamaño para que no se vea tan mal y la coloco si ya por estética deseo cambiar un poco o sea hacerle un tubito entre el tanque y la bomba puedo hacerlo eso sería con una tubería tubería en inglés es pipe así que las encuentro acá coloco una tubería con la cual vaya yo a salir del 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 de la tolva ya que tranquilamente podría ser esta ok bueno me quedó muy muy oscura vamos a buscar otra que sea menos oscura podría ser esta de acá parece que va a quedar mejor el color si tampoco es perfecto pero estamos hablando de una representación gráfica simple y bien ya tenemos la conexión hacia la bomba la cual inclusive si deseamos podemos hacerlo un poco más grande para que no se vea tan tan mal como les he dicho ya tenemos la conexión hacia la bomba entonces lo siguiente únicamente es jugar con un indicador de igual manera para mi bomba hago control c y control v copio ese círculo y lo coloco ahora como indicador de mi bomba voy a sus propiedades porque la variable la cual debe estar enlazada ya no es sensor de nivel bajo ahora voy a enlazarla a la variable que tengo que mostrarle en el plc será una salida y será la salida bomba perfecto ya está enlazada de esta manera ya tengo enlazado el comportamiento de la variable sensor de nivel alto sensor de nivel bajo y la bomba es con lo que hemos venido jugando últimamente ahora mando a simularse mi pantalla HMI bien mientras se simula la pantalla HMI me va a tocar esperar porque es un proceso que se suele demorar un poco no tanto pero si se suele demorar recordemos que la pantalla HMI va a enlazarse automáticamente al plc porque el plc ya está funcionando bien ah este perdón aquí he cometido yo un error he seleccionado el plc más no la pantalla voy a cerrar el asistente voy asimismo a cerrar la carpeta del plc selecciono la carpeta del HMI y ahora si le doy a iniciar simulación eso es un error que he cometido por favor no lo cometan ustedes bien pude haberme quedado como loco sin saber por qué no se cargaba el programa al HMI sino porque me di cuenta que tenía seleccionado el plc muy bien ya se está ejecutando la simulación de Runtime acá la tengo entonces la coloco a mi derecha mi izquierda perdón y voy a poder ahora jugar con las variables por ejemplo recordemos que tenemos un tipo de trabajo manual y automático entonces en este momento el selector se encuentra en modo manual con lo cual la marcha manual debería ser suficiente para encender la bomba que se mantenga encendida y el paro manual para apagar por otro lado si el selector manual automático se encuentra en modo automático quienes gobiernan a la bomba va a ser el sensor de nivel bajo y el de nivel alto en este caso como el sensor de nivel alto y el de nivel bajo se encuentran ambos dos apagados el sistema entiende que no tengo agua ni arriba ni abajo y por tanto tengo que empezar a llenar entonces estoy llenando la bomba en este momento me acabo de dar cuenta que la bomba debería estar del otro lado de la parte de arriba ya que esta puede ser más una bomba para sacar el agua en fin vemos eso entonces empiezo a llenar mi tanque y al llenar mi tanque el primer sensor en aparecer encendido debería ser el sensor de nivel bajo el sensor de nivel bajo se enciende y el nivel sigue subiendo hasta llegar al sensor de nivel alto momento en el cual al encenderse tiene que apagarse la bomba y entonces ahora tenemos una representación de nuestro sistema que estaba automático ya en el futuro mejoraré el dibujo para que quede la bomba a suministrando agua por la parte de arriba espero que les haya gustado el video pero por sobre todo que les sea útil por favor no olviden suscribirse darle like compartir ya que todo esto me ayuda a seguir creando contenido para ustedes si es que tienen dudas por favor escriban en la sección de comentarios que encantado la leeré si desean que los ayude con algún proyecto por favor escriban a mi correo electrónico que se encuentra en la descripción para ver cómo podemos asesorarlos eso ha sido todo y hasta una próxima ocasión bye bye